¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V Online El día de hoy estamos en otro Sniper contra Sniper Y... Si me puedo cargar a alguien así Es que... puto crack No, madre mía Me has cazado Por estar haciendo un retrasado mental Vale Ahora sí vamos a ponernos serios Vale Madre mía Uy chaval Hola Se hizo la doble creo Madre mía Madre mía Hola El señor 14 me va a cargar Uy lo que les vamos ganando de parisote No Madre mía Es que hay veces que se me traba el... El gatillo No sé Pero no dispara No sé qué pasa Uy tiraco Madre mía Madre mía Madre mía el chaval que no muere vale ahora no sé quién es el crack que los está matando a todos pero madre mía es que no me da tiempo a voltear a ver creo que es en la que se llama saint king madre mía creo que se está cargando a todo el mundo que te metí un tiraco y no has muerto madre mía vale hola a los dos al mismo tiempo creo vale no me los quitan chaval madre mía no moriste vale ahora no ah me has matado a mí madre mía vale muerto madre mía oh chaval vale lo he matado lo he matado vale bien no es que madre mía toma hola el señor Ramón me ha casado bien bien señor Ramón hola la doble chaval madre mía ya no sé cuántos dobles me he hecho en la historia de los sniper contra sniper madre mía madre mía le pegó un tiraco pero ya también el otro le pegó otro sabes no sé si me di a explicar jajaja pero bueno ¿sí? ¿sí? entre el rojo y el señor Asahid madre mía madre mía los dos más cracks del mundo son los dos más cracks del mundo así se intentó Toma ¿Qué? Ah, vale, si moriste Yo dije, ¿qué? Pero si te metí, vale Chavala, los tres me he cargado No Vale 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 ¡Hola! Se cargó a los dos Ya no tienes bala, seguro Eso me pasó a mí hace ratito ¡Madre mía! Vale Vale, que no muere No puede ser Yo les pego un tiraco y no mueren ¡Hum! 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 ¡No, Ramón! Señor Ramón me tiene super fichado también ¡Hola, hola, hola, hola! Me han metido un tiraco y no he muerto Pero voy a morir al siguiente ¡No! Madre mía Lo sabía ¡Hala, hola! ¡Hala! Vale No, madre mía Perfecto Fueron la ganada Madre mía Me ha tocado con unas personas que son buenísimas en el sniper A ver, vamos a ver cómo se llamaban Uno era el señor Asain no sé qué Y el otro era el señor rojo Y ya no sé quién más me tocó A ver Ah, el señor Papu Claro Mira, ese rosita es el más crack A ver 30 Ah, bueno, pues yo hice 37 bajas, ¿eh? O sea que Y morí menos Bueno, bueno, bueno Tampoco estuvo tan mal Vale, chavales Pues nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like, suscribirse Tocar la campanita para no perderse ningún video Y nos vemos en el siguiente Chao